Ayer con la explosiva noticia de que. Tyler Joettin será. Superman. estaría en el crossover de la Roverse y además con Luis Alein los fans han empezado a soñar que actriz podría interpretarla. estas son las mas votadas en redes sociales, Número 1 Joanne Roden la actriz de la excitosa serie Ten Wolf y en ha cautivado a los fans con su sensual mirada y labios increíbles además puede interpretar a una Luis Alein fuerte y decidida, la segunda actriz es Priyanka Chopra de la serie Cuántico ha demostrado que puede ser una gran periodista investigadora y muy bella, la tercera actriz es Camila Méndez de Rivendell está a la altura de ser una muy buena Luis Alein con sus actuaciones impresionantes de una mujer fuerte en busca de la verdad en la noticia sin que nadie se cruce en su camino. Mi castidad es Christine Craig. Lana en Smallville sé que es un sueño pero si recordamos que en Supergirl siempre hay sorpresas de los actores de Smallville así tendremos que esperar a ver que actriz interpretara a Luis Alein en el crossover de la Roverse.